¡Coy, no te aportes! Es la mirada sin final Que ya te has atascado y no ves por dónde escapar Ahora mira bien y observa sin prejuzgar Sin prejuzgar Hay que pensar más lento si no ves la solución Deja de mirar fuera y revuelve en tu interior Hay que avanzar despacio si el viento no está a favor Nunca olvidar que tú tienes el timón Nunca olvidar que tú tienes el timón Nunca olvidar que tú tienes Y vértelo Hay que cogerlo con decisión Eres el único a tu favor Cambia de mundo si no hay opción ¿Y qué quiere decir esa mirada artificial? Que ya te estás quejando sin dar tu oportunidad Ahora mira bien, valorate sin dudar Sin duda Hay que pensar más lento si no ves la solución Deja de mirar fuera y revuelve en tu interior Hay que avanzar despacio si el viento no está a favor Nunca olvidar que tú tienes el timón Nunca olvidar que tú tienes el timón Nunca olvidar que tú tienes No vemos en la próxima νεblastic Isla de mirar que tú tienes Yanja de mirar fuera y revuelve en tu interior Y nunca olvidar que tú tienes el timón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los hombres Los hombres Los hombres Sí, dos Un dos ¡Ah! ¿Está conectado? ¡Ah! Se hace saber que durante el concierto de esta noche se entregarán unos premios bien graciados y andan Agarra el pie en sus boletos que la suerte está cheada ¡Todo el mundo a bailar! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Ah! Si te ha tocado el primer premio estás de suerte todo domingo en la sierra comama segundo obsequio cuidado no te quemes un kit completo para tu baella más real y primer premio la playa es tuya tu familia, tu espacio dan igual y el obsequio de hoy de viaje contigo diez de la chepa de viaje contigo los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles ¡Gracias! Los Andares, Los Andares Los Andares, Los Andares, Los Andares 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 Congeló Hay un tesoro a tu alrededor A cada paso y en cada voz Que te regala calor ¿Y qué quiere decir esa mirada sin final? Que ya estás atascado y no ves por dónde escapar Ahora mira bien y observa sin prejuzgar Sin prejuzgar Hay que pensar más lento si no ves la solución Deja de mirar fuera y revuelve en tu interior Hay que avanzar despacio si el viento no está a favor Nunca olvidar que tú tienes el timón Nunca olvidar que tú tienes el timón Nunca olvidar que tú tienes el timón Un carácter Un carácter Le pared aquí